¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Vídeos de noticias, teorías, videojuegos a cada momento. Suscríbete para no perderte ninguno. Naco y orgulloso, hermano. Naco y orgulloso. Bueno, muy buenas a todos amigos de Mateo Comercine. Yo soy Gruden y aquí me quedan ficos en cine. Casualmente, también meto videojuegos y tema de timbre personal. Pues esto me lo acaba de pasar Javier Bravo. Le he preguntado a dónde ha salido. Le encontré una página en Instagram, pero no recuerdo cuál. Y es esto. Es esto. Vemos a Okoye. Tirada en el suelo. Y la Bruja Escarlata con cara de mala leche. Yo como fanático de Dragon Ball, yo digo, aquí está elevando su ki. Y parece que está haciendo una especie de Final Flash. A lo Vegeta. Madre mía, o sea... ¿Os acordáis de un vídeo que dije hace un par de días? Que parecía una escena que había destrozado un montón de tierra en medio de la batalla en Wakanda. Que había levantado un montón de tierra. ¿Será este momento? Que se está cabreando porque Okoye está protegiendo la visión. El Capitán América. Haya salido al encuentro de Thanos. Haya superado el Capi. Lalo, gracias por suscribirte, hermano. Y ella sea la última defensora, el último baluarte, la última esperanza de visión ante Thanos. Y que éste consiga la gema de la mente. Y en ese momento Tana le diga, apártate niña. Y haga la Bruja Escarlata. Y mande al carajo a Thanos y media batalla de Wakanda. Hazle gracias por suscribirte. ¿Os imagináis ese momento? Esto lo estoy viendo venir, lo estoy viendo venir. Madre mía, hombre. A ver, obviamente, entre tú y yo. Quizás luego Thanos se levante, ya la tome en serio y la venza y la quite al aviso en la gema de la mente. Pero este momento estelar de la Bruja Escarlata, yo lo veo. Yo lo veo. Y si tú también lo ves, apoya a este vídeo, dale like y sea otro naco y orgulloso. Retro, gracias por suscribirte. Y comparte este vídeo, hermano. Compártelo con todos tus amigos para que comenten, comenten y se unan a esta nuestra comunidad. Fic, comensicina, al cual estoy tremendamente orgulloso. Por cierto, hablando de estar orgulloso... Vamos a ver... Youtube... Bueno, tal vez estoy viendo que estoy jugando lo que es al... Al Fortnite. A mi canal. Juega con tu vieja, madre mía. Qué nid, hermano. Pues... Acordad que tengo este sorteo, pequeño sorteo, ¿vale? Y mañana por la tarde un sorteo gordo, pero gordo. Gordo. Cuando digo gordo... Gordo como yo estaba antes. Más gordo todavía. Sí, para lo que me estés preguntando, ya he perdido unos cuantos kilos. Se nota, ¿no? Creo que debería hacer un vídeo sobre eso. Para explicarme el por qué. Porque hay gente que no se ha enterado. Manu, gracias... Magnus Mephisto. Tío, qué nombre más guapo. Magnus. Soy Magnus Mephisto. Y dice, hostia, vale. Solo tienes que levantar la mano y estar presente. Lo siento, señor. Os imagináis. Bueno, pues... Un sorteo que es muy fácil ganarlo es... Llegar y decir una frase sobre Thanos. De que por qué quieres hacerse Funko todo de Thanos. Y la frase que tenga más likes es la ganadora. Así que... Lo compartid con vuestros amigos y decirle... Oye, chicos, y a este canal y dadle like. Y de paso que se suscriban. Que así me llevo el Funko de gratis. La que más likes tenga es la ganadora. Punto. No tiene más nada. En ese vídeo te lo dejaré al final de este vídeo. Y en la descripción. Pero de todas maneras, mañana por la tarde. Hora España. Va a venir un colega youtuber. Vamos a la Infinity War. Y sortearemos... Un lote bastante gordo de cosas. Bastante gordito. Para agradeceros a todos vosotros que compartáis el hype. Por esta película. Tan increíble. De los vengadores. De la humanidad de la galaxia. Y cualquiera que esté dispuesto a romperle la madre a Thanos. En fin, señores. Muchísimas gracias por verme. Quiero vuestros comentarios. ¿Qué pensáis de la Bruja Escarlata? Porque... Madre mía. Esta escena está totalmente clara. Está clarísima. Yo lo veo claro. Es el final flash de la Bruja Escarlata. ¿Me gusta el arte? Muy bien, Nick. Muchas gracias por suscribirte. Es el final flash de la Bruja Escarlata contra Thanos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Bueno... No, pues... ¡Ah! ¡Qué aburrido!